Si pudiera yo tenerte aquí hablándome de nada Y cuanto más, y cuanto más seguro es lo que me falta Si pudiera recuperar lo que no me tocó porque ya no hay Porque llegué muy tarde, seguro es por ahí Tiempo suficiente, me falla cada vez Tiempo suficiente, si solo tuviera un lugar para expresar mi necesidad Y alguien escuchara lo que tengo aquí Eso sería si tuviera respeto de quienes no me toman en cuenta Si solo vieran de lo que soy capaz, es eso lo que me falta Seguro así sería feliz Tiempo suficiente, me falla cada vez Vida suficiente, me falla otra vez Si solo tuviera el color de quienes parecen disfrutar Si él mismo me pintara a mí, parece que es por ahí Si pudiera tenerte aquí hablándome de nada Y cuanto más, y cuanto más seguro es lo que me falta Seguro así sería feliz Tiempo suficiente, me falla cada vez Tiempo suficiente, me falla cada vez Tiempo suficiente, me falla cada vez Vida suficiente, me falla otra vez Seguro así sería feliz Seguro así sería feliz Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Rezones me sobran, pero aunque quiera no lo sé Siempre hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? La idea de lo que pueda suceder Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que cambió No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer Lo llevo conmigo así me puedo sentir bien ¿Será que hay en mí algo más que a simple vista no se ve? ¿Será que hay en mí algo que a simple vista no se ve? No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que cambió ¿Qué más quisiera yo que ser feliz y darte amor? ¿Qué más quisiera yo vivir feliz y darte amor? Siempre hay algo más que a simple vista No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que cambió Algo que cambió Algo que cambió Algo que cambió Para esta siguiente canción tengo una invitada Una mujer que desde la primera vez que la escuché me impresionó muchísimo por el talento y la fuerza que tiene Y ahora tengo la felicidad y el honor de tenerla aquí ¡La mala! Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño Con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Yo te quiero con limón y sal Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Tú estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Aunque no estés seguro De lo que sientes Lo que sientes por mí Aunque no estés seguro De lo que sientes Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Lo que sientes por mí Tenemos que aprenderlo todo otra vez Yo a quererte a ti Yo a quererte a ti y tú a quererme a mí también Volver por el camino que inventamos Empezarlo todo como la primera vez No dar por eso No dar por hecho que esto ya está todo bien La historia que escribimos se puede borrar también No olvidar No olvidar que lo nuestro fue una fuerza Como el río que te lleva No olvidar Sin dejarte respirar Sin dejarte respirar No olvidar No olvidar No olvidar Mírame ya no beb puerta Mírameいた No olvidar Soloing No olvidar No sobre se quede No me��자 Y yo me hablando Quererte a ti y tú a mi zuло Y por eso te va a empezar El sol caer Mírame bien Te necesito igual En algo tan pequeño Como ver el día pasar Mírame bien Y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo Como ver el sol caer Mírame bien Mírame igual Haciendo algo como ver El sol caer, caer, caer Mírame bien Mírame igual Haciendo algo como ver El sol caer, caer, caer Eh, 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 eh PQ ¡Gracias! Ya sé, lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues dejará pendientes Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomar a mí Lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base Nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma Casi son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Toma de mí Toma de mí Lo que deseas Como si solo quedara Quedara el presente es lo único que tengo El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Y hacer lo que te diga No va a ser suficiente Consuelo Por perder este lugar Te amamos y Destrozamos el presente El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Vivir ¡Viva! 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 Si eres un poco de mí, me deberías ser y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo. Levantar vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si suavizas mi vida. No estaré más tiempo sin saber, no estaré más tiempo sin saber que siento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Todo lo que tengo, 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 todo lo que tengo. Contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame, cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar, eso nunca puede ser, yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos, cuéntame, cuéntame, cuéntame si quisieras andar conmigo. Cuéntame, 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 cuéntame si quisieras andar conmigo. Estoy ansioso. Cuéntame, 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 cuéntame. Cuéntame, cuéntame si quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. 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 Con su voz que yo digo que no solamente te marca un día o te marca la oreja o una canción, sino que te marca el alma. Tiene esa voz que te llega profundísimo. Estoy feliz y es un gran honor para mí presentarles a Marisa Monte. Marisa Monte. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto. Porque es probable que no merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor. Alguien que sepa darme amor. Pensé que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti. Que es amor del bueno de toda la vida. Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. ¡Me voy! Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Amén